Cuatro sujetos que ya fueron capturados por presuntamente estar implicados en el asalto a una entidad financiera en el cantón Oña, provincia de la Suay, el pasado 29 de septiembre, pero que hoy cumplen medidas cautelares tras decisión del juez. No consideró pertinente la solicitud de prisión preventiva del fiscal y más bien dispuso una medida, dos medidas, la presentación periódica de las personas procesadas todos los días, tres veces al día, 8 de la mañana, 12 del día y 5 de la tarde, mientras dure la instrucción fiscal que tiene una duración de 30 días conforme lo previsto en la ley por tratarse de una flagrancia delictual. Además, los procesados tienen prohibición de salida del país, algo que llama la atención del fiscal Leonardo Amoroso. Sin embargo, de esta situación, la fiscalía, obviamente en uso de su titularidad, ha ejercido su derecho a recurrir de esta negativa de prisión preventiva y ha interpuesto el recurso de apelación. Esperemos que en los próximos días se lleve a cabo la audiencia de apelación. Para la autoridad, lo prudente era dictar prisión preventiva por tres razones. Uno, al tratarse de un delito. Dos, por los indicios que hacen presumir la participación de los procesados en el hecho. Tres, al presumir que los acusados no acudirán a comparecer voluntariamente. Es un delito que tiene una pena alta y eso implica que posiblemente estas personas no vayan a comparecer y posiblemente no sean. Es más, el fiscal había acreditado dentro de la audiencia inclusive que estas personas tenían otros procesos penales, otras investigaciones, robos, tenencias de armas, tráfico de sustancias. ¿Ellos son ecuatorianos todos? Sí. Una decisión que provoca el rechazo de los habitantes locales quienes exigían prisión para los acusados. Es que en su poder se encontraron varias evidencias. Más de 15 mil dólares en efectivo, dos armas de fuego, celulares, un vehículo, una motocicleta y más. En base a la información dada por la entidad financiera, el monto sustraído asciende a la cantidad de 34.341 dólares.